Hola, buenas tardes de jueves, a ver, vamos allá a las puertas del verano, ¿vale? Y hoy estamos teniendo un día de esos, de esos que llaman olas de calor, hola, que viene el calor, hola, que viene el calor. Bufones de leñegos de la meche, siempre se inventan cuestiones como olas de calor saharauis, aire caliente, que viene, que no se donde, que viene esas calores, calores. Otras tardes he estado aquí, ¿vale? Pues vale. Ha habido nuevos ciudades, que hemos tenido algún momento de fresco, de fresco. Aquí ya vemos esa capa o boina que siempre le gusta al alcalde de Valencia, llamar contaminación de los coches. ¿Vale? Vale. Hola, que viene el calor, hola, que viene el calor, hola, que viene el calor. Y aquí podemos ver el desarrollo de las nubes, se puede observar como se va deshaciendo por la capa blanca, que es bastante fácil de ver cuando el sol está a una cierta altura. Y aquí podemos ver una nube que podría ser una nube grande de agua, ¿vale? En la que han utilizado un jarpeado bestial para hacerla pase a trocitos como se espera quebrada, ¿vale? Y que en esta evolución de la nube se puede ver como necesitan del jar para ir deshaciendo tormentas o grandes frentes de agua. Y después la cúpula blanca de tóxicos ya solo se tiene que ir deshaciendo de a poco, ¿vale? Vale. Tiene que ir deshaciendo de a poco, de a poco. Si queda alguna nube, sé que ya por ello utilizarán un contrail, tiran por encima y ya está, ¿vale? Hola, que viene el calor, hola, que viene el calor... Para apoyar con sus diplomaturas y su verborrea, estudios y tal, que son totalmente incongruentes con lo que estamos viendo, ¿vale? Para que la gente no se desvíe del rebaño. Hola, que viene el calor... 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 Hola, que viene el calor...